¡Voy a saludar a ese hincha de corazón de Atlético Nacional! Llegaron más de 23 mil personas al Atanasio Girardot, se empató ante Águilas Doradas, van saliendo los verdolagas. Jovencito, ¿usted qué piensa del partido? No, me parece que los árbitros nos cobraron mejor a favor de Águilas Doradas. Por ejemplo, el primer gol de Águilas, ese era un fuera de lugar clarísimo y no, para mí que fue muy... los árbitros cobraron mi mal. Hablas bien de fútbol, que Dios te bendiga. A Águilas le pudo a Nacional. Oiga, ¿usted qué va a hacer que su Águilas se fue para Cinceles ya? Pues yo no sé. ¿No sabe? Pues yo soy de Itagüí. El remalo se está muriendo con la nevera llena. ¿El técnico de Nacional? Sí, señor, claro. ¿Y usted qué dice, joven? No hay que sacarlo. Esos cambios están muy lentos. Viveros necesita más minutos. ¿Viveros qué? ¿Te parece? Viveros. Muy bien, que Dios lo bendiga. Van saliendo los hinchas del corazón del equipo Atlético Nacional. Joven, le quiero preguntar qué pasa con el verdolaga, hombre. No, parce, yo no sé. Eso cada día vamos de mal en peor. Ospina vino fue a aplaudir y ya. ¿Usted qué piensa? No, parce, pues sinceramente yo creo que un partido más que nada que se dio evidenciado fue por el árbitro. O sea, casi quedó los penales y muchas infracciones que para mí no eran. Entonces, pues, también hay que corregir unas cosas de la plantilla, pero... Y otra cosa, nos tenemos que definir con un 9. No puede ser que cada partido un 9 distinto, ¿no? Vea qué bonita familia, hombre. Esto es una familia bonita. Y entonces, joven. ¿Qué más, Don Elkin? ¿Bien o no? ¿Usted cuántos hijos tiene? Vea, tres. Faltaba otro. Ah, el otro le voló. ¿El partido? Dos centrales muy limitados en Nacional. Kevin Parra tiene que ser titular. No sé, yo creo que falta como mano del técnico ya, que se vea algo diferente. Claro, porque hay materia prima. ¿Usted qué dice? No, pues no me pareció el mejor partido que hemos tenido. Me pareció que fueron muy limitados todos, todos, todos. ¿Y qué le dice? La más bonita de la familia. No, para mí, el árbitro no vio muchas cosas, hubo una mano clarísima, pues, no, muchas faltas, pero bueno. Invitó a comidita al estadio, ¿todo bien? Sí, sí. Que Dios los bendiga, vaya con Dios. Elkin, gracias. Sigo saludando al hincha de corazón del equipo Atlético Nacional, el Kivo Joven. Hay que cambiar técnico, hay que cambiar técnico, jugamos 12 contra 11 y Parra tiene que ser titular. Claro, que deje de ser tan miedoso porque le falta por mejorar, pero es un cry, tiene que ser titular. Venga, señorita, yo la saludo por aquí, mamacita, ¿cómo le va? ¿Tú cómo seguiste? Mira, como tengo el piecito, pero ahí, muestra ahí el piecito, ojame, muéstralo, muéstralo. Pero no hay problema, hay que trabajar. Me parece bien ese pie, a ver si lo pueden cambiar por Sarmiento. Usted no puede jugar por Sarmiento. Yo así, yo creo que jugaría mejor. Es que juega mejor que Sarmiento. ¿Con este pie así? Claro, claro, claro. Es que estábamos jugando 10 contra 12 porque el árbitro era de ellos. Y además eso, un técnico que ahora va a decir en rueda de prensa que está acomodando el equipo, que apenas se están conociendo, mejor su piecito, lo necesitamos en la cancha. Bueno, joven, ¿y entonces? Joven, se lo va a decir con cariño, no tengo rabia. No, no, no tiene rabia. No me vaya a irrepetar. No me vaya a irrepetar. No, 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 repéteme usted a mí. Ah, bueno. No, si Nacional no toma decisiones ya, con técnico vamos a tener otra decepción. Ese equipo no juega a nada, no mejora. Entendemos que los procesos hay que esperarlos, pero cuando uno ve mejoría. No, somos un equipo que tiene más partidos en la liga, hermano, y no se ve nada. No se ve nada, pero un equipo que no se ve... Ustedes que son, ¿ustedes que son? No, ese es mi papá. Sí, ah, qué bueno. Oiga, lo felicito. Sé que lo tuviste 10 años. ¿Sí o no? Señores, aquí voy a terminar con estos hinchas de corazón. No, vamos para adelante, Verde, pero hay que sacar a Repeto. ¡Ya! Señores, ya. Ya, ya. Fuera a Repeto. Muy bien, aquí están, vea, esta inmensa fanaticada verdolaga Iván. Mis repetos, pero para ustedes, para los hinchas. Mis repetos para ustedes, para los hinchas. ¡Rafán, Rafa! ¡Gol, gol, 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 gol!